No lo tomes después del desayuno. Siempre bébelo antes y que no sea más de un vaso, porque esta bebida desinfla tu barriga y te hace adelgazar muy rápido. Le llaman la quitapanza, y se ha ganado este nombre porque seca la barriga rápido. En los primeros 3 días de uso ya comenzarás a notar la diferencia, y la gente te preguntará que qué estás haciendo que has bajado de peso tan rápido. Cantidades Media manzana verde Un limón Dos hojas de lechuga Y un vaso de agua. La preparación es súper sencilla. Extraemos el zumo del limón. Echamos todos los ingredientes en la licuadora, y luego procedemos a agregar el vaso de agua. Después procedemos a batir hasta que todos los ingredientes se integren bien. Listo. De este batido debemos tomarnos un vaso en ayunas por 15 días. Luego descansa una semana y repite por 15 días más. Gracias. 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 Gracias.